Muy buenas soldadas y soldados, youtuberas y youtuberos, público en general. En particular, ¡ESTONIA! Ahí estamos. Estamos con la capital del mundo mundial del fútbol. El templo, el templo. En Lecoc, en Tallinn. Estamos en Estonia. Pero antes quería deciros una cosa. Sí, os quería decir una cosa. Hay muchos rumores. Bueno, primero vamos a decir una cosa importante. Muy importante. Muy importante. Sabéis que... Bueno, esta semana ha sido un poco extraña, ¿no? Por lo que le ha pasado a mi madre, etc. Y hemos lanzado menos pronósticos. No ha estado el reto. Mañana ya vuelve, ¿vale? Ya vuelve el reto. Pero ha sido única y exclusivamente por eso. Y los viernes hay mucho del norte. Y estoy centrado en el norte, aunque ya podría sacarlo. Pero ya lo dejamos para mañana. ¿Vale? Pero sí que hemos sacado... Tanto martes, miércoles y jueves apuesta en redes sociales y en el blog. La de Champions del Real Madrid se acertó. Que era que el Madrid sacaba más de cuatro córners y medio. Y se sacó en la primera parte. Y que marcaban ambos y había más de dos goles y medio. Se acertaron las dos. Era una combinada, ¿vale? Pero se acertaron las dos. Por si uno quiso coger una y otros quisieron coger otra. Pero se acertó esa. El partido del Tottenham-Juventus se acertó. Marcaron ambos y hubo más de dos goles y medio. Y en la combinada que lanzamos ayer, que el Atlético-Madrid marcaba más de un gol y medio. Se acertó y se falló que el Borussia Dortmund marcaba más de un gol y medio. Por lo tanto, se falló ayer. Dos verdes y un rojo. Los dos verdes de Champions y el rojo de la UEFA. Lo digo para que la gente vea un poquito también cómo funcionamos. Aquí hay verdes y hay rojos y se dicen siempre. Digan lo que digan ciertas personas. Pero los decimos siempre. Lo comento porque hay por ahí un rumor, ¿vale? Y vamos a decirlo ya. Que durante marzo, solo durante marzo, Entrada Soldados cuesta 10 euros 2018. Hasta el 31 de diciembre de 2018. 10 euros. ¿Vale? Es solamente durante marzo. Y, hombre, es tan bien que se pidan estadísticas para ver si sale rentable, si no sale rentable y todas estas cosas. Pero quedan nueve meses y se te está pidiendo, digamos, lo que vendría a ser menos de un euro al mes. ¿Vale? Evidentemente, con ese tipo de apuestas que lanzamos, y con los live, que entiendo que no todo el mundo los puede ser y tal, dentro de Soldados, pues bueno, es lógico que pueda salir rentable, con poco que se acierte. Y se acierta mucho, ¿vale? También, eso también hay que decirlo. Y más este mes, que estamos contentos en cómo está yendo el prepartido. Toca Montalya. Dicho esto, ¿vale? Nos vamos a Estonia. Bueno, hoy, por ejemplo, llevamos una cuota de más de 3 euros en Dinamarca, en Soldados, ¿vale? Pero, para vosotros, Estonia. ¿Vale? Partido Flora Talim Paideli Nameskont. ¿Vale? Partido complejo, porque acaba de empezar la liga, es la segunda jornada, Flora en casa es un equipo potente, pero el primer partido lo ganó solo 1-0, le costó ante Bill Yandy, la Supercopa la perdió de cuando la tenía ganada 2-0 ante Levadia, es un... es un equipo que normalmente si puede abusar de sus rivales, abusa, pero no es Nomecali o el año pasado Infonet, etc. No es un equipo excesivamente potente, pero eso sí, boleadas va a hacer durante la liga, eso por supuesto, pero Paideli Nameskont, voy a dar un dato histórico, ¿vale? Han jugado 37 partidos entre ellos, 33 victorias de Flora, 3 empates y solo una victoria de Paide. La mayor victoria de Flora en estos enfrentamientos fue 6-0, la única victoria de Paide fue 2-1. Flora le ha marcado 113 goles, Paide solo ha marcado 16 en 37 partidos, es decir, la media de Flora en estos partidos es 3,0, la media de Paide es 0,43. Hablando actualmente, Paide no ha ganado ninguno de sus últimos 7 partidos, Paide no ha ganado ninguno de los 8 últimos partidos que ha jugado contra Flora, y Flora no ha perdido contra Paide en ninguno de los últimos 19 partidos que ha jugado, es decir, parece claro el pronóstico de que va a ganar Flora. La duda es en los goles, ¿vale? La duda es en los goles, si va a ser un partido igualadito, además Paide se ha reforzado bien esta temporada, tiene más potencial ofensivo, de hecho, los dos partidos que... bueno, los dos no, el partido que ha jugado empató ante Levadia, que está muy bien en casa de Levadia, ¿vale? Empacar a uno, evidentemente, pero también, digamos que... que Levadia estaba con la resaga de la Supercopa inesperada, ¿vale? Yo creo que Flora se va a imponer y se va a imponer de forma fácil, así que la apuesta es... eh... os voy a decir dos posibilidades, os digo la de B365 que es la que vamos a lanzar, y luego os digo para los que tenéis casas de apuestas tipo Sportium, ¿vale? eh... y podéis jugar un poco más con el tema goles, que en B365 prácticamente no se pone. En el mercado de handicap asiático, Flora Tallinn vence el partido con un handicap asiático de menos 2.0. Es decir, si el partido termina ganándolo Flora 2.0 o 3.1, nos devolverían el dinero, ¿vale? Si gana de 1 o pierde o empata, ¿vale? Perdemos la apuesta y si gana de 3 o más, ganamos la apuesta, ¿vale? Como referencia, simplemente, la temporada pasada que hicieron estos dos equipos cuando se enfrentaron en Lecoc, ganó Flora 3-0 y ganó Flora 3-0, ¿vale? la temporada pasada y en casa del Paide en Lina Mascón 1-2 y 1-3 victorias de Flora. Por lo tanto, evidentemente, los tres goles es una tónica habitual. Además, el 5 de enero jugaron un partido amistoso y ganó Flora 4-0. Por lo tanto, parece que ese pronóstico se debería dar. Gana Flora con un handicap asiático de menos 2.0. la cuota es muy jugosa, es 2.1. Steak 2, por ejemplo. Venga, un fuerte abrazo y ya sabéis, ¡ESTONIA!